Hola, buenos días. Voy a hacer este corto vídeo para explicar un punto del plan estratégico que generalmente causa bastante inquietud en los estudiantes. Te lo voy a explicar para que estén tranquilitos. Es esta parte. Escriba qué planea hacer en las siguientes cuatro decisiones del juego con el producto actual y los nuevos productos. Entonces aparece este mapita, el mapa perceptual allí, y la gente no sabe qué hacer con eso. Entonces básicamente expliquemos un poquito. Recuerden que este es el size, este es el performance, este es el spot del segmento de low-tech, el spot está más acá, más arriba, en el spot del high-tech, y este puntico rojo es el producto original. Voy a escoger una estrategia, una. Recuerden que la estrategia es fundamental. Voy a escoger esta. Líder de costos de nicho, ¿sí? O estrategia de bajo costo enfocada, también se conoce. Líder de costos de nicho. Nicho, es un nicho, nicho de bajo costo. O sea, todos los productos listas van a estar en el segmento low-tech. ¿Listo? Te voy a utilizar, voy a utilizar más, más, más. Voy a utilizar este mousepad para hacer ese ejercicio. Entonces voy a escoger esta estrategia, la estrategia de bajo costo enfocada. Como me preguntaba un estudiante, si lo más importante es la estrategia. Defina la estrategia. Entonces vamos a dibujar aquí, esta plantillita que tengo aquí, por aquí. Entonces vamos a hacer el año cero. Voy a hacer como si esta compañía, oye, ¿qué está pasando esto? ¿Cuántico? Aquí el año cero. Me voy a estar pintando en azul, pero no sé. Bueno, el año cero. En el año cero, ¿qué tengo? Yo tengo esto. Cemento low-tech, cemento high-tech y el producto igual aquí. ¿Cierto? E igual. Aquí va. Aquí va. E igual. Listo. Este es el año cero. Y por allá en el año cuatro, por allá en el año cuatro, ¿qué voy a tener? O sea, dentro de varios años. ¿Cierto? ¿Qué voy a tener? Vamos a pintar el segmento low-tech, el high-tech. Voy a tener? Este es el spot, ¿no? El spot del segmento low-tech aquí, a mitad del segmento. Y lo mismo acá. Solo va a tener productos en el segmento low-tech, ¿cierto? Entonces voy a tener un producto. Este es a evil, este que está aquí que estoy pintando, y este es el otro. ¿Sí? A este lo voy a llamar, eh... Ale, Ale. Este lo voy a llamar Ale, y a este lo voy a llamar Antares, como una estrella que llama así Antares. Pero voy a ponerlo más cortico, Antar. ¿Listo? Ya. Y este de aquí es a evil. Este que está aquí es a evil. A evil. Listo. ¿Ok? Eso es dentro de cuatro años. Entonces lo que hay que hacer en cada grafiquita, en el año... Esta que voy a pintar aquí de primerita, la del año uno, es la que debería ir allá, en ese dibujo que estamos viendo ahora del plan estratégico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en el año uno, vamos a dejar a evil ahí, nos lo vamos a mover, todavía, porque tiene tres puntos, un año, tendría cuatro puntos, un año el año que viene. O sea, que no nos movamos. A evil. Ahí está el spot. Y esto no pinta en azul. Yo escogí el color azul y no me pinta en azul. ¿Por qué? Bueno. Este es evil. Este voy a sacar a Ale. Este año voy a desarrollar al producto Ale. O sea, voy a planear que lo voy a sacar. Esto, esto es una responsabilidad del gerente de investigación y desarrollo. Uno. Vamos al año dos. Pasó un año. Ahora vamos para el otro año. Entonces, ¿qué tenemos en este año? Tenemos, se meto low-tech, se meto high-tech. Able lo voy a ir moviendo. Aquí ya lo voy a mover un poquito, lo voy a actualizar, lo que llamo una actualización de producto. ¿Sí? Entonces le ponemos aquí act. A punto. Que lo estoy actualizando. O sea, lo estoy moviendo de esta posición. Lo estoy introduciendo un poco al segmento. Ale este año ya debería empezar a vender las primeras unidades. Muy poquito, pero empieza a vender. Y este mismo, aquí está el spot. El spot. Y en este mismo año, saco a, ¿qué dijimos? Antar. Empiezo a desarrollar Antar. No es que lo saque, sino que lo empiezo a desarrollar. Esto se demora un rato. Listo. Año dos. Que cada año va a tener año dos. En el año tres, eso es lo que tienen que dibujar. Ahora le voy para allá para el formato ese otra vez. Entonces, en el año tres. ¿Sí? En el año tres. ¿Qué tengo? Este spot. Voy a mover a Eibol más adentro. Ale, pues, a lo mejor Ale me toca actualizarlo también. Y Antar empieza a vender. Tienen cuidado que no se vaya a salir a la zona esa. Que la zona de la línea punteada. Mejor que no. Mejor que no. Pero es que el segmento tiene como una oreola ahí. ¿Cierto? Así. Listo. Entonces. Quiere decir que moví a Eibol más hacia adentro. Este es Eibol. Eibol. Este es Ale. Ale. Y este es Antar. Que ya Antar empieza a vender este año. ¿Sí? Antar. Eso. Y en el año cuatro, pues, ya. Eibol ya llegó al fondo del segmento. Ale. Y aquí seguramente, o en este mismo año, a lo mejor aquí toca hacerle una actualización a Ale. Y a lo mejor en este año, tengo que hacerle una actualización a Antar. ¿Por qué? Para que no se nos vayan a salir del segmento. De pronto por eso. Pero no. Por eso no más. Entonces. Esto es manual. De hecho, hermano. ¿No? Ustedes lo pueden hacer a mano también. Entonces, este formático que ven aquí. Este. Es eso. Lo que pasa es que aquí sí no puedo pintar. No creo que me deje pintar. Ah, sí me deja pintar. Entonces, este sería Eibol. Es que yo tengo una tabletica digitalizada ahora. Esa tabletica me permite dibujar. Eibol sería el año cero. Pero, no, año uno. Entonces, sería poner aquí. Este, ¿cómo era el que llamaba? Ale, ¿no? Lo llamamos Ale. Este es el año uno. Año uno. Este es bajo. Pero, no, era mano ahí encima. Y no pasa nada. Este, este Eibol. Ah, Eibol dimos que lo íbamos a empezar a... Este es Eibol, ¿no? Este Eibol lo vamos moviendo un poquito por acá. Eibol. Y este sale. Que ya está vendiendo. Este es el año. Dimos el año dos. Este es el año dos. Lo mismo, pero lo estoy haciendo en los dos para que lo vean. No haya confusión. Ale. Y este año dijimos que sacábamos Antart, ¿no? Más o menos por aquí, pues. Antart. Listo. Y en el año tres, pues sería ya correr a Eibol más para adentro, ¿cierto? Más acá. Y que queden los tres productos acá en el fondo. Quedan marcar en el fondo. Ahora, esto lo pueden hacer en Word. Word lo permite. Uno le puede poner título, poner las bolitas. O lo pueden hacer a mano, así como yo hice. Y me ponen la foto ahí. O sea, en el año tres ya estarían así. Los tres. ¿Listo? Bueno, espero les quede claro y no haya más confusión. Muchas gracias. Y esto le va a servir a un montón de estudiantes. Y esto le va a servir a un montón de estudiantes.